¿Se van a consagrar el corazón inmaculado? Por favor, se los pido un nombre de ella. Es decirle, Madre, me consagro a tu corazón inmaculado. Ah, me olvidé de decirle algo muy importante. Siéntese. Perdón, hermanitas. Un minuto. Cuando la Virgen se apareció en Fátima, se lo pidió Jesús a Lucía. Cinco primeros sábados de reparación al corazón inmaculado. Los cinco primeros sábados de mes seguidos, si uno reza el rosario, comulga, participa de la misa y está en gracia y medita quince minutos los misterios, la Virgen le promete la salvación. Mire qué poquito que pide la Virgen. Bueno, al menos eso. Y entonces Lucía le preguntó a Jesús, ¿por qué cinco y no nueve como el Sagrado Corazón? Nueve primero viernes. Y Jesús le dijo, cinco, porque son cinco las ofensas que hacen contra mi madre y a mí me destruyen el corazón. Por eso quiero que se repare. Son cinco cosas que insultan y agravan el corazón de mi madre. ¿Cuáles son? Son los siguientes. Cuando se dice que la Virgen no es Virgen y se burlan de ello, es como clavar un puñal a mi madre. Segundo, cuando dicen que ella sí tuvo pecado. Yo no puedo nacer de un pecado. Eso ofende mucho a Dios y a ella que no lo tuvo. Tercero, virginidad. Cada vez que los hombres no la quieren reconocer como mamá. Ni mamá de Dios, ni mamá de ellos. Es un dolor de madre. Ella se siente rechazada enormemente porque sí lo es. Y sí es mi madre. Cuarto, un dolor muy grande tiene ella y yo cuando en los hermanos separados y tantas sectas juntan a los niños para la catequesis y les enseñan a rechazar a mi madre. Imagínense el dolor de ella, de que muchos niños la rechazan, siendo ella la mamá. Y último, por todo el quinto, blasfemias, insultos, burlas, risas contra ella. Así que reparen, porque Dios se va a poner muy contento. Reparen la obra, porque han escupido el cuadro de Dios. Han escupido la obra maestra de Dios. La han escupido, la han agujereado, le han tirado piedras. Y esa obra se llama María. Y el corazón sobre todo. Es una obra maestra de Dios. Y es el momento de empezar a restaurar esta obra. Porque se lo merece ante todo Dios. Y después ella. Ahora doy la bendición de pie. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias y Dios los bendiga. Gracias.